¿Qué pasa si el platillo creció? Se ha mejorado, ahora tienen, ¿cómo se llama? Datavo, no me lo digas. ¿Cómo? El policía tiene datavo. Sí, pero precisamente para las multas de las caravanas. No, es que lo curioso de la noticia es que caravanas, y hay caravanas de policía persiguiendo gente que se orina. Ah, bueno. Sí, hay caravanas, entonces en las noches hay unas caravanas de policía persiguiendo orinadores. En la época, en esa época del platillo aquí del tránsito, le decían a estos manes, los policías de tránsito, los azulejos de Toronto, ¿Cuánto te acuerdas de que se las metían de azul? Voy yo en el carro, era un domingo por la mañana con las niñas, no me había afeitado lógicamente. Barba tres días. Barba de tres días más o menos. Y gafas. Gafas. Guayao. Arcahueta. Arcahueta. Me para el policía de Azulejo de Toronto, era exquisito oír ese platillo. Esaína tenía música. Mira, las partituras que esos manes le ponían al platillo, eso no tiene nombre. Bueno, en eso sí ha desmejorado la vaina, porque ahora es más directo. Mierda. Sí, no, ya no hay pre... Por eso es que no me entusiasma. Ahora es el frame de pan, ya. Ya no me entusiasma el platillo, porque los manes eran músicos. Antes provocaba, tú dabas con gusto. Oye, este arreo, oye, está ahí, llega el policía. 50.000 formas de solucionar este problema. Le dicen. 50.000. O le dicen, mírale la cara al gordito. Tres días. Mírale la cara al gordito, coma. Ah, no, perdón, quiera el cuento. Me para, para ahí. En esos días yo tenía un recibo, no tenía el pase, sino que me habían dado una carta, porque mi pase estaba en proceso. Estabas caído. Te veo mal. Ah, porque esa es la frase. Te veo mal. Espérate, me quedaste. Ahí no hay que ver otra. Llego y le presento mi papel. Estaba más arrugado que el carajo del papel. Te veo mal. Y eran dos policías los que estaban ahí. Sí, hermano. Mira el papel y me mira a mí así con la barba así. Uy. Te veo mal. Estaba caído. Qué arreglo musical. Qué carajo. Yo lamenté la ida de los regiones de Toronto. Yo lloré. Cuando ya sentí que se veis, porque los manes eran... Me imagino, parece que el terror mal está de moda otra vez. Me imagino que el man te dijo. Bocchio, pues. Dos de la tarde, treinta y nueve minutos. Te veo mal, Tim. La carta de esto no sirve para nada. Esto ya se venció. Bocchio. Y con esa barba que tú tienes y la gente, te veo mal. Y me miraba así y miraba al compañero. Y él se imaginó y tal. Mínimo en esa época, pues, unos diez era buena plata. Diez mil. Diez mil barras era muy bien. Hace cuánto, veinte años. Hace más de veinte años. A ver, eso era un sueldo. Mínimo. No, y termina uno, te piden treinta y uno, de la alegría, por la forma tan elegante como te platillan. No, no, no. Es que con eso, hasta una foto se toma una cosa. Vamos a tomar una foto. Menos mal que no haya selfie en esa época. Eso hay que recrearlo en un sketch permanente. Había un man... A ver, esa vaina se llama soborno. Ah. Y andan con cámaras y todo. No, no, no. Pero yo pagaría ese soborno. Nada más para ir de... Para escuchar el libreto. Yo creo que ahora el policía es cachaco y es como muy... Sí, 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 no, no. Ya, 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 mire, mire. Ya no, el policía no platilla ahora. Y este llega es el comparendo, mi hermano. Yo no he visto, a menos, repito, que te cojan hablando por celular y esa vaina que sí ya o que no lleve el cinturón de seguridad. Ayer me fui de aquí con una inquietud cuando tú dijiste, a ver, dijiste, que le habías enseñado a hablar como burro al Drácula López. Y de cómo así, cómo hay un profesor para enseñar ese hablar. Bueno, porque hay una jerga, hay unos códigos marihuaneros muy únicos, muy únicos, muy únicos. Eso sí, te lo puedo jurar. Por ejemplo, hay una expresión marihuanerísima que dice... Uy, cómo, esta vaina es marihuanerísima. Y entonces, pues, había momentos en que... No, pero realmente te lo digo... No, él no me enseñó, pero la musicalidad marihuanera de Drácula Lápez... No, eso no bailaría exquisito. Claro, el man es... Elegante. Olvídese, el man es... Es un man único. Sí, Fabio Poveda me contaba que en los centroamericanos que hubo en Panamá en el año 70, Cuba llevó la orquesta de Pacho Alonso. Y hicieron un baile en toda la villa olímpica para los deportistas. Y a alguien se le ocurrió hacer un concurso de bailarines de los deportistas. Los cubanos, venezolanos, panameños, puertorriqueños, dominicanos... En fin, ahí bailando. Y ganó el Drácula López de Barranquilla, de Colombia. La pitcher de la selección colombiana. Le ganó a toda esa gente. Sí, que el Drácula López... Un sabor y todo el mundo lo veía como marihuana en tanque. Sí. Pero, 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 más en clase aparte. Y fue un buen pitcher. Él me decía, la gente creía que yo estaba loco. Me decía, ahí va el loco. Dice, muchos de esos que me decían locos están llevados por ahí. Y ya yo tengo tres apartamentos. Me dijo, bueno. Eso es la baile. Hay gente loca. Locos que tienen más de seis tornillos. Es que hay locos de dos tornillos. Pero es que hay locos de siete tornillos. Hay que mirar a ver. Ahí es como la baile. Dice Jair Linero que él da fe que el Drácula López era un tipo de mucho sabor. Pero que nunca consumió cannabis ni nada de esa tipo. Ah, bueno. Yo lo acabo de calumniar. Yo decía que bailaba como marihuanero. No, que era marihuanero. Que de constancia. Porque hay gente... Yo he tenido que calumniarme yo mismo. Porque la gente no puede creer que yo no haya fumado marihuana. Te tengo que decir que sí. Lo voy a poner a pelear yo con el Drácula López. Ah, bueno. Tampoco. Bueno. Esta es una de las cosas que me encanta de la radio. Es que la radio te permite explayarte. Y de alguna manera especular. Tú puedes hacer un cambio poético hacia la poesía. Puedes hacer un cambio. Por eso es tener unos flash de plevedad de vez en cuando. Porque la gente te los tolera. Sí, sí, sí. Dicho de la manera desprevenida. Si uno empieza a decir plevedad es callejera, ya la gente se cabrea. Pero si tú intelectualizas un poquito la plevedad, la gente la tolera. Entonces en la radio tú haces unos cambios de frente. Hay una cantidad de opciones a la hora de escoger el vocablo que vas a utilizar para reseñar algo. Yo cuando tú hablas de ese tema, que hay que intelectualizar la grosería, la vulgaridad. Recuerdo siempre la poesía de Zela. Enrique José Zela. Antonio, él es de español. De español, sí. No recuerdo. Antonio José Zela. Sí, creo que es. Zela o Zela. O Zela, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es Zela. Sí, él dice, desposada doña Luna, la primera noche de bodas, buscó lo que buscan todas y encontró lo que ninguna. Maldiciendo su fortuna, dijo poniéndose en pie. ¿De qué sirve, señor conde? El que yo tenga, ¿por dónde? Si usted no tiene con qué. Grave está eso. Sí, es gravísimo. Pero fíjate que no se dice una vulgaridad, pero... No se, pero, pero se sugiere. No una vulgaridad, Pepe. Sí, sino... Pero sí algo que tiene una cierta carga de plevedad. Sí. El mismo Camilo José Zela. Ah, ese. Camilo José. Camilo José. No Antonio José, Camilo José Zela. Sí. Camilo José. Gracias por ver el video.